Se decía que seis, seis exsecretarios de salud, ¿quiénes? José Enarro Robles, Julio Frenc Mora, Salomón Chertoripsky, José Ángel Córdoba Villalobos, Mercedes Juan López y Guillermo Soberón, alertaron que ya se rebasó con creces el escenario catastrófico de la emergencia sanitaria y que hay una falla brutal de liderazgo político. Durante un foro virtual presentaron un documento en el que plantean corregir y reorientar la gestión contra la pandemia durante las próximas ocho semanas. Además, ¿qué recomiendan? Entre otras cosas, prepararse para convivir con el virus durante un largo tiempo, realizar 127 mil pruebas semanales, hacer una encuesta serológica para saber quién se infectó, quién tiene anticuerpos, implementar nuevas medidas en ocho semanas, creando un comité científico, crear un plan de coordinación nacional, aprobar una ley de cuarentena, una campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza y preparar la logística de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Para empezar, la de influenza fue la primera pandemia del siglo XXI. Afortunadamente, mi predecesor, el doctor Frank, con la administración del presidente Fox, habían tomado ya muchas acciones para prepararse para esa posible pandemia. Empezamos a caer en la normalización de la catástrofe. Ya una anestesia colectiva ante la magnitud de las pérdidas y una trivialización de la tragedia que está viviendo nuestro México, más una gran indiferencia ante lo que es, sin duda, una falla brutal de liderazgo político en el país. Quizás una sindemia aún más peligrosa que la de la influenza. Tomando las propias palabras de las autoridades de salud, hemos sobrepasado y todavía falta mucho la cifra que hubiera caracterizado una catástrofe en materia de salud. Estamos ya a más de ocho mil defunciones oficiales de ese nivel catastrófico. Hemos rebasado con creces el escenario catastrófico oficial y uno se pregunta, ¿qué hay más allá de lo catastrófico? ¿Qué hay más allá de lo catastrófico? Son seis exsecretarios de salud, seis. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario Hugo López-Gatell, fiel a su estilo, ironizó con la propuesta que presentaron estos seis exfuncionarios. No conozco el documento, les mando un saludo, desde luego, con todo respeto. Pues estaré muy atento, una fórmula para cómo es el asunto resolver la pandemia en seis a ocho semanas sería de gran valor. Yo creo que esto podría dar lugar a una, pues no sé, a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo. Es la respuesta de López-Gatell, quien lejos de aceptar las propuestas, de dejar a un lado el rencor, el encono, de hacer a un lado, pues un poco la soberbia, vuelve al gastado e inútil argumento de señalar al pasado. Siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa. No sé si hablan, por ejemplo, de los hospitales. La carencia de hospitales quizá es un factor y a lo mejor es uno de los temas que abordan, dada la experiencia que tienen en hospitales, en construcción de hospitales y el desarrollo de la infraestructura física del... Digo, por la experiencia que tienen, en particular el doctor Narro. El pasado, siempre el recurrente pasado. Tenemos en el actual gobierno seis meses con esta pandemia. El secretario le dedicó ocho o diez minutos a responder y defenderse y volvió a decir que los exsecretarios dieron con una fórmula mágica que el mundo necesita conocer. Bueno, ahora, hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados exsecretarios lo tienen. La verdad es que me causa una enorme... Saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento. Porque si en seis semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Ojalá que lo busque, que le eche un ojo. Qué lástima, porque tal vez, solo digo tal vez, alguno de los seis exsecretarios tengan algo que aportar y que pueda servir para evitar la muerte de más mexicanos. Tal vez. Pero para eso, pues hay que aceptar algunas críticas. Gracias. Gracias.